Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo al aire con otra gloria de nuestro deporte colombiano, nuestra primera medallista de oro olímpica en la historia. Qué bueno, es un honor contar esta noche con María Isabel Urrutia Bocoro. María Isabel Urrutia es la pesista más exitosa del deporte colombiano. Viene de una familia humilde y su juventud transcurrió en la búsqueda de trabajo para llevar dinero a su casa y ayudar a sus padres en la ciudad de Cali. Al deporte llegó primero por el lanzamiento de disco y de bala, conquistando varios títulos nacionales e internacionales, incluso llegando a los Olímpicos de Seúl en 1989. El gusto por las pesas se lo contagió Gancho Karuskop, técnico búlgaro, quien a finales de 1989 la convenció para que participara en este deporte por sus condiciones físico-atléticas. En 1989 ganó la medalla en los mundiales de pesas efectuados en Inglaterra, repitió en Yugoslavia en 1990 y volvió a ganar imponiendo rencor mundial en Alemania en 1991. En Cigney 2000, María Isabel Urrutia se hace merecedora de la primera medalla de oro en la historia de Colombia en unos Juegos Olímpicos, venciendo a sus contrincantes en la modalidad de pesas en la categoría de 75 kilogramos. Luego de su retiro del deporte, Urrutia tomó el camino de la política y fue elegida representante a la Cámara por parte de las comunidades negras en las elecciones de 2002 y en 2006 fue reelegida. En su paso por el Congreso, logró que el Estado remunerara de por vida a aquellos deportistas que consiguieron triunfos en mundiales y olímpicos de su disciplina. María Isabel Urrutia Ocoró, pesista y política colombiana, ganadora de la primera medalla de oro para Colombia en unos Juegos Olímpicos, es nuestra invitada hoy en Casale al Aire. María Isabel, tremendo honor. ¿Qué es más difícil? Estar frente a las cámaras, en la Cámara de representantes, en competencia, bueno, en atletismo también, o en pesas, o en la casa. No, más difícil aquí a veces, pero bueno. No, aquí nos vamos a divertir, no se preocupe. Pero no, bien, normal todo. Sí, bueno, ¿cómo va la vida? Por ahí la vimos en lo de 40x40 del Distrito Capital, en Bogotá, que es una iniciativa muy bonita, ¿no? Como para qué. Es que no todo el mundo puede, la gente cree que hacer deporte es para ser campeón olímpico y no necesariamente, ¿no? No, no necesariamente se hace el deporte para hacer el alto rendimiento o ser medallista olímpico. Lo bueno del programa de 40x40 es que le puedes crear el hábito de la actividad física a los niños. Lamentablemente los niños hoy son muy sedentarios, están en el computador, una cosa y otra. Entonces, el deporte les va generando la responsabilidad de hacer actividad física. Pero vimos niños con muy buenas condiciones, se han visto en todos los colegios que hemos participado, motivándolos y todo, en el cual yo creo que en unos ocho años Bogotá tendrá un equipo muy fuerte en las categorías infantiles, perdones, menores y ya buscando para mayores. Qué bueno, el plan 40x40, para la gente que no sabe, es un plan del gobierno de Bogotá, donde van a fomentar la práctica del deporte, sobre todo, María Isabel, porque el deporte tiene una escala de valores tan distinta a la que los niños están sometidos hoy en día en las calles y en el día a día en la ciudad y en el país, ¿no? Sí, y además que, por ejemplo, el deporte y los deportes que tiene 40x40 son deportes que evitan y previenen el matoneo. ¿Por qué? Porque hay tecondo, hay lucha, hay voceo, hay atletismo, que son deportes que es de respeto y tienen todo un culto para empezarlo, entrenar y todo el tema. Entonces, eso va a generar que va a bajar los índices de violencia entre los niños, ¿no? Claro. Ahora, todo esto es gracias a todo lo que ustedes hicieron, ustedes rompieron con el machete del camino y hoy en día hay una serie de planes que afortunadamente existen pues que nos prometen un deporte mejor y que el deporte poco a poco se convierta en política de Estado que es tan importante, ¿no? Miren, el programa es como el que escogió la alcaldía de Bogotá con su señor alcalde, con la Secretaría de Educación, con el Instituto de Recreación y Deporte, donde hicieron una transversalización de varias secretarías en torno a darle un bienestar a los niños. Son más de 268 colegios que hoy hacen deporte a los niños y eso va a generar un impacto muy importante en el deporte de Bogotá. Claro, mire, solidaridad, respeto, disciplina, constancia, bueno, ¿cuántos valores enseña el deporte? Eso, y hasta alimentación porque el programa, los niños tienen derecho a un almuerzo, tienen su refrigerio, unos desayunan, entonces es un tema muy integral que es que lo debiera tomar Coldeportes como eje de desarrollo para las otras regiones, ¿cierto? Porque no se hace, no se hace y esa sería como la función que debe tener Coldeportes para fortalecer los escolares y así mismo fomentar el deporte. Ya usted en la cámara había hecho parte del diseño de una de las tantas leyes del deporte que se han hecho, pero que al fin, finalmente, pues surtió efecto. ¿Fue tan difícil lograr pensar que esa gente pensara en deporte? ¿Lograr hacer que esa gente pensara en deporte? Bueno, no se puede decir que no porque los compañeros en el Congreso en esa época fueron muy queridos, nosotros hicimos la ley de educación física donde hoy se afianza la Secretaría de Educación y el Distrito para este programa con esa ley. Hicimos, mejoramos un poco la ley 181 en torno a lo que son los incentivos deportivos para los deportistas. Por ejemplo, yo fui campeona olímpica y no me tocó nada de lo que hoy tienen los compañeros, pero se hicieron leyes a donde hoy, por ejemplo, el hecho de ser medallista del ciclo olímpico, ya tienes garantizado de por vida un incentivo deportivo de por vida que nosotros los viejos no tuvimos. ¿Y no es retroactivo? ¿Debería? No, lamentablemente las leyes en Colombia no son retroactivas. No, pero, 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 oígame, pero mis respetos, le quiero decir, porque usted pasó de ser una, hombre, digamos que una, no una víctima, porque finalmente usted salió adelante, pero una persona de las que tenía todo el derecho a quejarse como todos los colombianos, pero logró salir adelante en el deporte y después dijo, no, buen tico, yo sí quiero cambiar esto. Y eso fue iniciativa, ¿en qué momento le llegó eso a la cabeza? Porque es que cuando usted pasa del deporte al Congreso, la cosa cambia. Claro, no, y además no creen que uno puede tener la capacidad de hacer las cosas y conocer. Obviamente uno como deportista no conoce la Constitución, no sabe unos derechos, pero, pero ya cuando está sentado ahí tiene que, tiene unas responsabilidades y yo me dediqué a estudiar, que era la Constitución de Colombia, cuál era lo que nos aquejaba, por ejemplo, en el deporte y y mejoramos en muchos aspectos la ley 181 y creo que pasé por el Congreso y me fue muy bien porque hicimos demás, hicimos muchas leyes, alrededor de 600 leyes, el cual no solo en deporte, porque también tuvimos en tema de comunidades negras, estuvimos en tema de de reformas laborales, pensionales, toda una una serie de cosas que afectaban a la al pueblo colombiano, entonces, ya no, esto está mal esta ley como tal y dábamos la lucha, pero bueno, ahí estuvimos. Pero un deportista que, hombre, en su actividad, la suya, por ejemplo, o las suyas, siempre eran disciplinas individuales, pues, ¿de dónde tiene como ese, como esa iniciativa de pensar en colectivo y pensar en poder ayudar y poner un grano de arena para que esto cambie? No, yo pienso que el deporte es muy solidario y uno aprende a ser solidario. ¿Así sean disciplinas individuales? Así sean individuales y todo porque está la camarería de que uno es amigo del de lucha, uno es amigo del de atletismo y más sino que yo también vengo de un deporte a pesar de ser individual, el atletismo aglutina mucho y somos muy compañeros, el levantamiento de peces también tiene ese factor, ¿no? Sí, pero no todos quisieron ser congresistas. Hasta ahora ninguno. Hasta ahora ninguno, por eso. Pero nosotros como deportistas tenemos la capacidad de hacer cosas, por eso yo siempre he insistido de que los deportistas debemos buscar los consejos municipales, las asambleas, para mejorar el aspecto del deporte porque lamentablemente, bueno, hay muchos líderes políticos que dicen yo quiero el deporte y entonces te tira un balón. Claro. En cambio uno como deportista conoce integralmente todo y sabe lo que es. Y la indolencia que hay no solamente en los deportistas, no, en general, en todas las profesiones que subirse a los cargos públicos no es fácil. Sí, claro. Pues de eso, de su carrera deportiva, de cómo una persona dijo, no, yo no me voy a quejar, yo voy a hacer, de eso vamos a hablar en este capítulo al aire con María Isabel Urrutia. Bueno, María Isabel, recuerda usted, o se lo han recordado en su casa, si usted era tan terca, de verdad, porque todo el mundo se queja y usted dijo, no, es que yo voy a hacer, es que yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiar el destino. Yo creo que eso me ha servido en la vida, si soy terca, eso me ha servido en la vida. Todo el mundo dice lo mismo, le digo que todas las fuentes que consultamos, no, estás terca. Yo pienso que el ser terca me sirvió mucho, primero para llegar a ser campeona olímpica y en la vida las cosas, si uno no insiste y no pone su tesis, es imposible que se den. Mire, yo me lesioné en 1999 en los Juegos Panamericanos, como ocho días antes de los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Sin embargo, ahí me decían, no hay que operarla allá, le dije, no, yo primero compito y después me opero. Y entonces el médico echó a casa y se muere porque, ¿cómo que él estaba allá? Y entonces me dijo, no, no, no hay que meterla, le dije, no, yo compito. Y me aguantaba las infiltraciones todos los santos días en las rodillas hasta que llegué y competí y después me dijeron, no, usted está muy vieja, usted no alcanza a recuperarse. Bueno, una serie de cosas, de los problemas que uno tiene siempre con la federación, con el comité olímpico, yo le dije, no, yo voy a ir a los Juegos Olímpicos y voy a ser medallista olímpica, cualquiera de las tres medallas. Entonces, mi entrenador, que es más terco que yo. Sí, es más terco. Y vivía en una garrotera con usted, pero todo el día, ¿no? Vivíamos en garrotera, pero él era el que mandaba, el popular gancho, pero él era el que mandaba en la preparación, él era el que mandaba en todo el esquema. Me dijo, bueno, si usted quiere ir, pero pues no va a ir a pasear a Juegos Panamericanos. Le dije, no, yo no voy a ir a pasear. Entonces me dijo, pues sí, vamos a ir porque en más de 75 usted nos alcanza a recuperar, eso sí es verdad. Pero si compite en 75, sí se recupera y puede ganar medalla. Pero usted estaba en 109. Estaba como 115 kilos. ¡Uy, Dios mío! ¿Eso es para bajar cuántos? ¿En cuánto tiempo? Como nueve meses, más o menos. ¡Duro! ¡Durísimo fue! ¡Difícil! Y eso no es como la gente que no es deportista que balón gástrico y recorte de estómago y listo, ¿no? Esto es de masa muscular y demás. De todo y de entrenar y de, bueno, había momentos en que es muy duro y, pero bueno, ahí poco a poco fuimos bajando de peso, fuimos como armando más o menos el resultado que se necesitaba para estar dentro de las tres mejores y llegamos a Juegos Olímpicos. No, pero espéreme, ese proceso tuvo que ser muy duro. ¡Ah, durísimo! ¿No dijo nunca, ah, qué carajo, yo dejo aquí? No, porque había hecho una apuesta con el Comité Olímpico de Comité Olímpico. Ah, entonces no podía dejar ahí. No podía dejar ahí. ¿Y la apuesta qué consistía? De ahí nacen los incentivos en Colombia, de ahí nacen que a los deportistas se les paga por ganar una medalla. Entonces yo le dije, listo, si yo gano medalla de oro, me dan 50 mil dólares. Si gano plata, 25 mil. Y entonces yo dije, si es bronce, 15 mil. Dijeron, no, 3 mil. Dije, bueno, no importa porque yo no voy a ganar bronce. Y dije, bueno, me fui para Bulgaria esos nueve meses a trabajar. Y cuando llegó la hora de competir, competí y gané oro. Entonces me tocaron los 50 mil. Desde ahí está el incentivo para las medallas. Porque eso no es poca cosa. Es que antes se competía por el honor. Sí. Esos nueve meses. No ven se los saltes porque esos nueve meses tuvieron que ser durísimos. Ese trabajo que consistió, además en Bulgaria, lejos de todo. Lejos de todo. A ver, consistió en no comer casi, o sea, comer lo mínimo y lo necesario apenas. Y entrenar dos o tres veces. Y entre las veces que entrenaba, pues me tocaba como regresar nuevamente al atletismo. Porque me tocaba trotar mucho para tratar de bajar lo más rápido posible y poder estabilizar una marca. Montar bicicleta. Y levantar pesas como loca. Entonces no fue fácil, no fue fácil. Pero cuando uno quiere hacer las cosas, se logra. Y allá llamaban, bueno, ¿en cuánto va? ¿En cuánto va? No, pues eso no fue lo... O sea, a mí no me llamó nunca ni la federación ni el comité olímpico ni nada. Nosotros cada mes mandábamos el reporte de lo que competíamos o los controles que yo tenía cuando no había competencia. Antes de que se armara el equipo olímpico, como 20 días, cuando ya se hace la definitiva. Entonces, cuando recibí la noticia por parte de la federación, yo fui a un campeonato internacional en Grecia, competí. Hice 237 kilos en total. Entonces, pero competí con 75 kilos, 100 gramos. Digo, ah, no, es que Carmenza también compitió aquí en más de 75 y ella le ganó. Le dije, ¿cómo así? Si yo no voy a competir en más de 75, yo voy a competir en 75. Y los 237, yo subía en el ranking, subía de tercera en el ranking. Entonces me dijeron, no, la federación tomó la decisión que va a es Carmenza. No, pero ¿cómo así? ¿Y después de todo? Después de todo, pero yo dije, no, no me rindo. Yo estoy aquí, yo tengo que llegar a Australia. Sí, terca. Exactamente, llamé a la federación internacional, le conté al presidente, a Tomás Ayana, al secretario general en ese entonces, que hoy es presidente. Le dije, mire, me dijo, sí, vi la inscripción. Me dijo, no, tú estás muy bien, me dijo, déjame, yo termino de hacer todo. Y como hay unos will card, entonces me invitaron. Y yo fui como invitada. ¿Te llegó como invitada a los olímpicos? Y lo logré. Pero claro, y no por gestión, pues, de por aquí. No, todo lo me tocó hacerlo a mí desde Bulgaria, afortunadamente. Pero usted logra el will card, que es la carta de invitación. De invitación. ¿Y aquí qué le dijeron? No, ya después de eso, ya pues les tocó aguantarme y esperar cómo me iban en la Olimpiada. Y por fortuna y gracias a Dios, esa terquedad me sirvió. Pero claro, esa terquedad es que es la madre de todo también. Pero bueno, eso finalmente lo va empujando a uno. ¿Cómo reaccionó el comité olímpico después de la obtención de la medalla? ¿Usted sintió que ellos ahí sí se pusieron la medalla también? Todos, no, todos. Ahí sí, todos apoyaron. Todos habían apoyado, todos habían dado, todos habían hecho. Pero bueno, yo no me iba a poner a pelear por eso porque era el querer de todos los colombianos. Y entraron en una discusión que si me dieron, que si no me dieron, pues no me habían dado nunca para que ya que carambas. Entonces, seguí mi camino. Ese fue un momento muy emocionante además para todos los colombianos, ¿no? Ese fue un momento que usted lo vio haber vivido. ¿Usted se daba cuenta de lo que estaba logrando? No, no. Yo lo único que me estaba dando cuenta que había logrado era que le había ganado un pleito al comité olímpico y a Coldeportes, nada más, ¿cierto? Que les había ganado la apuesta que habíamos hecho. Pero no sabía la magnitud del evento en ese momento. Claro, claro. Bueno, y que eso estaba pesando un jurgo. Sí, sí. Horrible, sí. Y lo logra y entonces, bueno, viene el abrazo de todo el mundo que sabemos. ¿Y los 50 mil se los pagaron rapidito o no? No, que como a los seis meses. Ay, Dios mío. ¿Eso se llamaba el presidente instantánea? Ah, no, llamaba el presidente, carro de bombero, de todo, ¿no? Pero para mí fue eso muy agradable y es una recompensa al trabajo y a la lucha. Y más si me quedó, eso dio la esperanza a muchos deportistas de que sí se pueden hacer las cosas. Y desde ahí Colombia no ha dejado de ganar medallas en Juegos Olímpicos. Pero me di cuenta que usted no guarda rencor con nadie. No, para qué. Que al contrario sigue derecho. Ah, no, listo, yo sigo derecho. No, yo soy terca, pero no rencorosa. Que es diferente. Que es diferente. Que es diferente, sí. Y la quejadera la deja a un lado. Ah, no, yo no me quejo. O sea, yo no le pido a nadie que me dé nada, sino que me dé la oportunidad de hacer y yo veré cómo me gano las cosas o cómo las hago. ¿Qué le dijo Gancho apenas se bajó usted de ahí? No, muy contento él porque de todas formas era lo que él había prometido a Colombia. Ahí le conoció los dientes de la sonrisa. Ahí le conocí los dientes y las lágrimas. Y las lágrimas. Es humano, tiene sentimientos. Sí, ahí le conocí las lágrimas. El jugador de la época de las pesistas y los pesistas y bueno, padre de todos los pesistas de hoy en día a pesar de las cosas, pero es un tipo muy serio, ¿no? Sí, muy serio y muy duro. O sea, igual para uno estar en la élite del levantamiento de pesas mundial, el deporte del levantamiento de pesas es un deporte muy duro porque es un deporte que usted pierde la forma deportiva en tres días. Usted en otros deportes se puede demorar un poquito más para perder la forma deportiva. Usted deja tres días de entrenar seguidos y cuando va a coger la barra eso le pesa como si... Ya, claro, es distinto. Como un matrimonio mal hecho. Y eso pesa mucho, le digo. O una mala comida o algo así, ¿no? Una mala comida. Una gripa. Entonces, para eso tiene que uno tener un entrenador muy, muy duro, que conozca bien, porque las pesas no es solamente levantar por levantar. Usted puede entrenar todos los días, puede levantar, pero eso tiene estrategia, tiene una serie de unas cosas que hay que confugarlas a la hora de competir. Y en eso, el juego mental, uno tiene dos minutos para salir desde el sitio de calentamiento hasta terminar de hacer su movimiento. Usted en 30 segundos debe hacer su movimiento, más o menos. ¿Y cómo es el juego mental ahí? No, de estar pensando cómo es la técnica y todo, porque si te vas a farandulear ahí porque el público te está llamando, no pasa nada. Por un lado, pero también imagino por otro lado, hay momentos en los que uno dice, no voy a poder y la misma mente le gana a uno. Es que yo pienso que todo lo hace la mente. Cuando uno tiene una mente positiva, cuando uno tiene una mente fuerte, puede levantar cualquier cosa. Eso es muy importante. Cuando uno tiene una mente fuerte, puede levantar cualquier cosa. Ya venimos, seguimos al aire con Marisabel Urrut. El tema de las pesas es bien difícil, particularmente difícil. Y usted también participó en disciplinas del atletismo, que son difíciles, pero no sé si el nivel de dificultad es tan alto. Lanzamiento de bala, de disco. ¿Y cómo conjugaba eso con las pesas? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa mixtura? No, o sea, yo fui atleta desde mis 13 años. Claro, y todos la conocíamos porque era atleta. Y competí en todo, desde el intercolegiado hasta los Juegos Olímpicos, porque yo fui a los Juegos Olímpicos de 1988, aún tengo récord nacional en lanzamiento de disco. Claro. Ah, sus primeros olímpicos fueron como atleta. Como atleta, yo fui en el 88 a Seúl. Sí. Pero en el gancho, llegó en el 88 a preparar el equipo masculino que competía en Seúl. Y yo vivía en la Escuela Nacional del Deporte, entonces él me veía por ahí. El, hey, muchacha, entrené pesas. Ay, no, profe, a mí no me gusta eso. Ay, no, profe. Fue tan terco y cansó tanto que al final me convenció y empecé a entrenar. Después de que llegué a Juegos Olímpicos, empecé. Pero alternaba. Sí, yo alternaba. Yo entrené, yo competí en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y Juegos Bolivarianos, en los dos deportes, en Juegos Nacionales en los dos deportes. Pero todo es normal. Hasta el año 95. Era muy duro y todo, pero yo entrenaba. Seguí haciendo más pesas que atletismo y ya cuando estaba cerca, un mes, dos meses más o menos antes, iba y trabajaba la técnica y entonces la fuerza que empecé a ganar en el levantamiento de pesas me sirvió mucho para el atletismo. ¿Y por qué gancho veía en usted, un atleta, y solo en usted, las capacidades para hacer pesas? Porque, pues, gancho toda la vida entrenador de pesas, con más de 10 campeones olímpicos. El biotipo. El biotipo, le veía la una y todo eso. Y el hombre, bueno, pues usted arrancó como por complacerlo y salir a verse algo de este señor intenso. Ay, no, para quitarme lo de encima, que era que los dos vivíamos en la escuela. Y usted dijo, bueno, voy a mostrarle que no. Eso yo estaba tranquila cuando sonaba la puerta. Cuando él, ¡eh, marique! Porque él me decía así, ¡eh, marique! Hola, profe, ¿cuándo vamos a empezar? Yo, ¡ay, mañana, profe! Hasta que por fin un día me cogió así, camine, vamos, y ya, me quedé ahí. Ay, no puede ser. A la brava me llevó para la gimnasia. Pero seguía alternando. ¿Y él no tenía problema con que alternara? No. ¿O él ya le decían, me quedo aquí? No, no, él no se metía en eso. Y antes me decía, él me acompañaba y todo, a las competencias de atletismo. ¿Y los profes de atletismo qué le decían? No, que no hiciera pesas. Claro. Sí, porque igual ya veía que uno termina como perdiéndose del deporte. Y al último ya pues era muy duro competir en alto rendimiento en los dos. Y en el 94, 95 más o menos, dije, no, ya nomás me dedico al levantamiento de pesas y además que ya se rumoraba que nosotros íbamos a entrar a Juegos Olímpicos. Entonces ya era más difícil. Y la vida ya estaba ahí más cerca. Sí, y tenía más posibilidades. ¿En parla y en disco no hay posibilidades? No, era muy duro, era muy duro. ¿Cómo le fue en el 88? En el 88 quedé 14. No estuvo mal. No, no es mal, pero 14 es muy lejos. Sí, claro. Y a usted con esa terquedad le gusta el 1 o el 1. El 14 es muy lejos. Pero bueno, como vi estar allí porque siempre estaba como campeona, su campeona mundial, era más opción en los siguientes Juegos Olímpicos. ¿Y nunca dijo me devuelvo a atletismo? No, después de eso ya me quedé en atletismo. Sí, ya no volví más. ¿Dónde sintió usted que le tocaron el corazón y dijo me gusta más esto? No, pues la posibilidad que había porque en los Juegos Olímpicos del 96 decidieron que las mujeres entrábamos a competir en los siguientes Juegos Olímpicos en Australia. Y que solo fuimos a los Juegos Mundiales en exhibición y ya entramos directamente, no como exhibición en Juegos, sino nomás en Juegos Mundiales. O sea, ¿usted hizo Olímpicos y hizo 88 y 92 con la de atletismo? O sea, 88 y 92. No, yo hice 88, no, atletismo no hice 92. En el 92 hice, yo estuve concentrada en España, hice la marca mínima, pero no me llevaron a los Juegos. Me devolvieron de España, imagínense. No, no, pero entonces cuando llegó, cuando usted lo que nos cuenta de la apuesta, usted ya estaba curtida. Sí, claro. La devolvieron de España. Sí, no, que no alcanzaban los cupos y no sé qué. Yo hice mi marca mínima con todo el lanzamiento de disco y entonces que no, que no, y no. Eso es frustrante, ¿o no? Sí, claro, y de ahí pues uno como que eso me sirvió para decir, bueno, me retiro ya del atletismo y me dedico más a las pesas. Pero usted cero rencor. No, cero rencor, no, para nada. Yo no, yo tengo una teoría en mi vida que Dios sabe cuándo y en qué momento lo pone a uno y dónde uno lo pone. Entonces yo en eso no, por eso no me envejezco, porque no siento rencor. Y eso es verdad, y eso es verdad. Pero mire usted qué lección, porque es que si la mayoría de colombianos fueran capaces de no sentir rencor, pues la cosa sería distinta. Ahora, eso no se enseña ni se aprende, ¿no? Eso va dentro del corazón. O siente que se lo aprendió alguien en la casa. Yo pienso que mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron el respeto hacia las demás personas, el no sentir rabia por nadie, pero ser muy firmes en lo que hacíamos y en lo que decíamos. Y que fuera natural. Sí, señor. Bueno, pero vámonos, sigamos de para atrás. Entonces, la carrera en el 88, los Juegos Olímpicos, que fueron los primeros, es una experiencia igual inolvidable. Sí, claro. Lejísimo, ¿no? En Seúl. En Seúl. Durísimo, durísimo. Pero el desfile de... Y la comida y todo. ¿Qué comían? Usted sabe qué comen en todos esos países asiáticos. Difícil, porque a pesar de todo, pues uno ve como raro todas las comidas en todas esas salsas y todo eso. Porque ahí en Seúl no diferenciaban mucho los comedores, como por ejemplo, cuando yo llegué a Australia, estaban por sesiones las comidas, ¿cierto? Entonces, había comida latina, había comida europea, había comida asiática. Claro. Entonces, si usted quería ensayar las otras, pues las ensayaba, pero entonces si no... Pero no pregunte qué era. Si no, se iba a su comida de acá de América Latina. Claro. Hay historias, por ejemplo, de los futbolistas que en el 92, en ese casino de la Villa Olímpica, se comieron de todo y el día del primer día de competencia estaban todos con sobrepeso. Claro, que en el Juego Olímpico hay tanta cosa y tanta vaina que si uno no se controla, deja de ser deportista y se vuelve un turista más. En la Villa Olímpica, bueno, se habla de historias, bueno, de amores, de hasta robos, de todo, ¿no? Sí, señor. ¿Eso en su época ya existía así? Sí, pero igual yo cuando en el 88, pues normal en el atletismo y todo y en el 2000, sí, pues muy centrada en lo que tenía que hacer. Ah, usted iba por su medalla. Y no más iba porque pues tenía que, y no, y con gancho de todas formas, eso es imposible. No, se puede, era imposible, sí. No, con él era imposible. Pero, ¿qué recuerda a ese primer desfile olímpico del 88 que vio darse bien imponente, no? Sí, claro, y es muy bonito todo el tema, pues para uno en ese momento, ¿cierto? ¿Quién es el abanderado de esa alegación? Creo que fue Helmut, no me acuerdo. ¿Seguro? Sí, creo que fue Helmut, el abanderado, no recuerdo bien. Helmut Bellingro. Y ese desfile imponente. Sí, claro. ¿Usted buscando la cámara para que la viera en la casa? No. Claro que en esa época por televisión poquitico. No, pues que televisión iba a ver. No, claro, aquí llegaba el cable y los periodistas ponían la noticia a ver qué pasaba. Sí, sí, no, no, poquito. En el siglo 88 me acuerdo de algún canal de cable que era muy poquita la penetración de cable, transmitía algunas competencias, pero a ustedes le tocaba buscar. Y el medallista que ganaba era el que sacaban, porque en esa época el 10 en julio ganó bronce. Claro, en boxeo. Sí, 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 era el que sacaron las imágenes, las buscaron. Exacto, él era el único que salía, pero con imágenes ya de acá, no de allá. Sí, claro. Bueno, claro, imágenes de apoyo viejas y todo eso. Ya en el 2000 la cosa mejora. A usted le tocó justo en el momento de subirse, pues eso fue en directo, lo vimos. Sí, o sea, lo que cuentan, ¿cierto? Cuando arrancó, yo iba en el primer intento cuando arrancó la transmisión aquí. Sí, así es, así la vimos aquí. Entonces. Tantas veces, ¿cómo estaba el escenario? ¿Cuánta gente había? No, llenísimo, no. O sea, lo bueno de Juegos Olímpicos es que todos los escenarios están a reventar llenos. Claro. Y bueno, como tenía yo opción de medalla, había muchos colombianos. O sea, los colombianos no eran muchos en Australia, pero la mayoría fueron a ver la competencia. Pero se sentía ese silencio en el momento, ese silencio cuando hay tanta gente, ¿no es más imponente, no mete más presión? No, o sea, uno se acostumbra en el levantamiento de pesas, que está la bulla, pero hay un momento en que el coliseo queda en silencio, ¿cierto? Porque hay un reloj que va avisando cuando ya uno sabe cuando uno va a levantar. Y normalmente, si usted está bien concentrado, usted ni escucha. Y yo nunca, cuando competía, yo no escuchaba, yo escuchaba, solamente escuchaba la voz de gancho, yo no escuchaba a nadie más. ¿Estar bien concentrado es dejarse ir? Sí, claro. Claro, porque si no se mete presión también usted misma. Sí, claro, si yo voy a pensar cuánto pesa eso, sí, no lo levanto. Pero ni modo. Ni modo. Ya venimos, estamos al aire con María Isabel Urrutia. Al aire con María Isabel Urrutia. Bueno, María Isabel, ¿cómo llega el deporte a su vida? Por casualidad, la Liga de Atletismo del Valle empezó a mandar entrenadores a los barrios populares. Y el profesor Daniel Balanta, él fue al barrio de Mariano Ramos y entonces me vio ahí en la calle corriendo, jugando, que yo era una gamina en la calle. Entonces me dijo, venga, caminamos para el estadio. Y en el barrio había una pista de atletismo. ¿Cuántos años tenía usted? Trece años. Bueno, estaba en la edad difícil. Sí, claro. Para los papás. Sí. Entonces me llevó ahí al parque, que hoy se llama como yo por la medalla, ¿no? Sí, qué bueno, qué honor, tremendo. Entonces ahí corrimos, saltamos, lanzamos pelota. Y entonces a los ocho días era el campeonato, era el chequeo para el campeonato nacional infantil aquí en Bogotá. Y me pusieron a correr, a no me gustó. Ahí le dije, ay, no me gusta correr. Me iba bien, pero no, ay, no me gusta eso, ¿por qué? Pusieron a lanzar pelota, gané pelota y lanzamiento de bala, gané. Entonces me metieron a la selección para venir a... ¿Y le gustó? Sí, porque... ¿Desde el principio? Claro, me gustó porque, por ejemplo, yo competí en Cali, hice la marca mínima para venir a Bogotá. Vinimos al campeonato nacional, quedé campeona nacional y hice récord nacional. No, pero claro, ya estaba usted enamorado. Y entonces, claro, y uno sale en la prensa y todo más. No, eso ya a partir de ahí se fue. Y uno salir desde Mariano Ramos, ¿se imagina eso? Pero usted se ha puesto a pensar en la casualidad también, porque la casualidad también existió. Usted podía estar ese día haciendo tareas dentro de la casa, pero no estaba gaminando en la calle. Y entonces eso me dio la oportunidad. Y desde ahí siempre... Y desde ahí es terca. Y siempre iba a todos los campeonatos. Entonces, ya me quedé. Bueno, pero, Maitico, así como él la escogió a usted para que fueran a jugar pelota en el parque, pues habrá también escogido a millones, bueno, a miles de niñas o a cientos de niñas y niños. Sí, ahí empezamos como unos 30, 40 muchachitos. Pero de todos los que iniciamos, solamente me quedé yo en el deporte. Imagínese. O sea, que usted ya tenía su... Esa primera salida en la prensa igual costó un esfuerzo. Claro, no, esfuerzo nada, porque igual medio aprendí a lanzar bala y pues ya quedó campeona nacional, récord nacional. Y ya después, al año siguiente, al campeonato nacional, al fui a Chile, entonces... ¿En avión? En avión, imagínese. Y cuando llego le preguntaban todos qué, cómo era. Claro, cómo es el avión. Ya era la más famosa del barrio. Tremendo, pero usted me dice que medio aprendió a lanzar bala y ya fue medallista. Eso quiere decir que tiene las condiciones adentro. Sí, a veces hay personas y hay niños, uno que a veces también los ve y los ve que tienen unas condiciones innatas. Claro, hay otros que no, y se esfuerzan y se esfuerzan y pueden llegar, pero tienen que esforzarse el doble. Claro. Usted las tenía. Sí, pero igual me tocó esforzarme bastante. Eso le iba a decir, no crean pues que no fue tan fácil. No, no fue fácil porque de todas formas mantener un resultado y mejorar las marcas no es fácil. Claro. ¿Tiene usted ese recorte de prensa todavía? Claro, yo tengo todos mis recortes, estos son los que más uno quiere. ¿En serio? ¿Y ese primer recorte de dónde? ¿Qué periódico fue? Se acuerda que había un periódico que llamaba El Pueblo. Pero por supuesto, lo volvieron a hacer ahora los fines de semana. El Pueblo, salía en El Pueblo, en el occidente, en el país. Ah, pero buenísimo. No, eso fue. ¿Y en la casa felices? No, en la casa felices. Todos menos mi papá. ¿Por qué? No, porque igual siempre los papás son un poquito más machistas que la mamá, ¿no? Sí. Entonces mi papá, no, que eso es que lo otro que es por aquí. Hasta que el último ya se acostumbró. Pero aún siendo campeona decía que no. No, y que no, y no, pero al final ya mi mamá lo convenció y ya me dejaba ir y todo eso. Entonces, pero bien. Pues claro, eso le iba a decir. Cuando usted llegue y dice, no, es que un profesor me llevó a jugar pelota, ¿qué le dijeron? No, mi papá ni cuenta de Dios. Mi papá me dio cuenta cuando ya yo, cuando ya estaba acá en Bogotá. Y si hubiera dado cuenta antes, yo no hubiera venido a Bogotá porque no me hubiera dejado venir, no. Mi mamá me dijo, andate, pero bueno, yo no sé qué va a pasar. Entonces ya me vine para Bogotá. Pero bien, ¿alcahueta su mamá? Sí, mi mamá era muy alcahueta. Porque en la casa no había más deportistas. No, después ya mi hermano, el más pequeño, Royce. Antes no, no, ninguno. Pero tu hermana no. Mi hermano, no, ninguna. Mis otras dos hermanas, ninguna, no. Solo yo. O sea, que fue una casualidad. Fue una casualidad. Claro, total. O sea, que existe. Sí. ¿Cree que la suerte tiene que ver o la suerte se trabaja? Yo pienso que hay unas que tenemos suerte. Sí. Que tenemos zonas con suerte y que nace uno para algo. Por destino. Yo pienso que el destino lo tiene uno aquí para algo, ¿cierto? Y yo creo mucho en el destino. Sencillamente porque, pues, de todas formas, yo no me iba a imaginar nunca llegar a ser deportista ni nada. Ni en la escuela. Solo corría por ahí en la calle este. Pero no había como un plan de que, bueno, empecé a entrenar esto, ¿no? Entrené ocho días y ya en ocho días tuve la opción de venir aquí. Y eso para mí fue una opción de vida, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no en esa pobreza que uno vivía y todo. Eso me dio la opción de estudiar, me dio la opción de trabajar. Yo a los catorce años entré, no, a los trece casi, entré a trabajar a empresas municipales porque, pues, como no tenía plata que para la comida, mi papá, porque, pues, difícil la situación a veces. Entonces, que si no me pagaban o no tenía ese, me tocaba irme a trabajar y que ese entonces me consiguieron un trabajo. Usted ya ayudaba en la casa y el papá ahí dijo, bueno, ahora sí. Ahí ya quedó, no, pero no tan tranquilo. Seguía que, no, que dedíquese a su trabajo estar porque lo va a perder de pronto. Claro. ¿En qué trabajaba el hombre? Mi papá era mecánico industrial, pero a veces se ponía difícil la cosa, ¿no? Sí, claro, sí. Y la pobreza es muy brava. Y además, en la pobreza mucha gente decide cosas no tan santas, más bien ilegales. Me imagino que le habrá tocado ver más de un caso. Sí. Y terminó usted como espejo en el barrio, en la ciudad, en todas partes. Sí, no, y además, pues, Mariano Ramos era un barrio muy difícil. Igual ha ido mejorando mucho, pero de todas formas no era tan fácil porque era un barrio de invasión. Entonces, no se vive muy fácil en un barrio así. ¿Va a Mariano Ramos todavía? Claro, allí vive toda mi familia. ¿Y sigue viviendo allí? Sí. ¿No quisieron? No, nunca. ¿Ustedes hijos salgan? No. Igual yo tampoco salgo de allá, yo vivo feliz. O sea, yo vivo cerca, vivimos muy cerca todos. Pero mantengo, cada vez que estoy, voy... Claro, además que las raíces no se pueden olvidar, ¿no? No, el que olvida de dónde nació, no sabe para dónde va. No sabe para dónde va, eso es. Eso es, esa primera comunicación que tuvo cuando... Yo me refiero mucho a la medalla olímpica porque es el momento culminante de tantos años de trabajo, pero ¿con quién hablo primero? ¿De la casa? Con mi mamá. No, antes de empezar a competir, la llamé, le pedí la bendición y entonces ella me dijo, pero aquí no voy a venir si no trae la medalla de oro. No, ¿en serio? Sí. No puede ser, es más precio todavía. No, ella le dijo, no mamá, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Alguna de las tres, pero yo le llevo una medalla y entonces me echó la bendición y ya me fui a competir. Y cuando terminé, inmediatamente hablé con mi mamá. ¿Todas las promesas que le hicieron se cumplieron? No, a uno le dan casa, carro, beca, lo único que no le dan es marido, pero... ¿Y qué de todo eso le dieron? No, de todo lo que me... yo no me acuerdo nada. O mejor dicho, ¿qué no le dieron? Nada. ¿Ni casa, ni nada de eso? Nada, nada, eso al final, al final el presidente, así no, en esa época nada, bueno. Entonces el presidente me dijo, ah, que me iba a dar una casa. Entonces yo le dije, no, no me dé casa porque yo estoy pagando una casa. Entonces termínemela de pagar. Pasó un año, pasó dos años y entonces cuando me mandaron una carta de remate, entonces yo le dije, ah, no, qué pena. Yo le contesté y le dije, por conocimiento público, un amigo me la hizo un compañero de trabajo de la empresa, por conocimiento público el señor presidente dijo que me iba a pagar la casa, cóbrele a él. Pero dos años después. ¿Y no le cobraron? No, al final cuando me llamó el banco y me dijo, mire, que venga para que haga las escrituras de la casa. Ah, bueno, listo. Ahora sí, ah, bueno. Pero dos años después. Pues, en fin, son las cosas que pasan. Mire, ¿de esa niñez conserva amigos? Sí, claro. ¿Los mejores? Sí. ¿Y las mejores? Y las que estudié, o sea, compañeros de estudio, compañeros también del atletismo, ¿no? Ahora nos encontramos mucho. Sí. Yo trato a veces de ir a los campeonatos senior, master, así que ahí, pero no a competir porque ya, ¿qué? Entonces ahí nos encontramos con compañeros de esa. ¿Y de la política conserva amigos? Sí, claro. Bueno, conserva muy buenos amigos. Mire, a pesar de que yo estuve en el Congreso, yo hice muy buenos amigos y los congresistas, pues también sentían como una admiración y un respeto hacia uno, ¿cierto? Y aún yo me los encuentro. Yo cuando necesito un favor, yo voy y lo pido y me lo hacen. Claro. Entonces, para mí es importante eso, por ejemplo, yo siempre le he venido insistiendo y le venía insistiendo al señor presidente que igual nosotros, la mayoría de los deportistas negros, somos descendientes del Chocó. Y el Chocó no tiene escenarios deportivos y es un abandono en el deporte muy inmenso. Entonces, en mi terquedad empecé a insistirle al señor presidente y le mandaba una carta, le mandaba la otra. Yo buscaba a los compañeros congresistas que todavía están en el Congreso, vea, ayúdame con esto. Y un día le dije al señor gobernador de entonces, al doctor Luis Gilberto, le dije, No, ¿por qué usted no busca y se monta un proyecto de juegos nacionales y en el primer consejo regional que tenga de gobernadores pídale los juegos nacionales al señor presidente? Y yo seguía molestando, insistiendo y haciéndole lobby a los compañeros. Y a sorpresa, el doctor Luis Gilberto consiguió un grupo de asesores, a la doctora Nadurne, a Edgar y montaron el proyecto y bueno, empezamos a trabajar en torno a eso. Y el presidente ya lo teníamos como acorralado por todos los lados y al final terminó dándole los juegos nacionales 2015 al departamento del Chocó, donde nos va a quedar una infraestructura bien importante y va a haber un desarrollo más grande para el deporte del Chocó. Sí, claro, es que ya con el escenario es otra cosa, ¿no? Sí. Ojalá los hagan y que queden bien hechos, ¿no? No, estamos en esa lucha. No, yo hago parte del grupo de asesores. Ah, entonces seguro va a ser bien. Ah, no, ahí vamos a estar. Eso sale bien. María Isabel Urrutia. Ahí estamos peleando. Al aire con María Isabel Urrutia. Bueno, María Isabel, este momento es momento importante, esta entrevista. Sí. Hemos contactado a cuatro personas cercanas a usted y usted tendrá que escoger tres para responder una pregunta que ellos le han hecho. Y a ver, pregunta está aquí. Ah. Y usted tendrá que darle explicaciones después al que no escogió. Bueno, entonces usted verá qué hacemos. Hugo Caiba, ¿sí? Sí. Amigo suyo. Amigo del deporte. Sí. Víctor Barrera. Sí. Amigo suyo. Amigo. Escolástico Sinisterra. Con él estamos luchando por Juegos Nacionales. Pues qué buena cosa. Y Jaime Arevalo. Ajá. Entonces, ¿qué es otro amigo? Otro amigo. Se la pusimos fácil porque aquí no le pusimos familia y cosas de esas porque eso es lo que... Sí. Las cuestiones de la cercanía son las más difíciles, pero usted tendrá que escoger. A ver, escojo. Bueno, escolástico. Escolástico Sinisterra, ¿qué pregunta? ¿Qué preguntó? Vamos a ver. Hola, Marisabel. Sé que quieres regresar al Congreso por comunidades negras. Estás interesado en hablar de deporte y de paz, que es lo que el gobierno en este momento está defendiendo. A ver, yo tengo una teoría y es que el deporte es un mecanismo de paz, sino que no lo han sabido enfocar el Estado colombiano. Si el Estado colombiano empezara a hacer escenarios deportivos en los lugares más recóndicos de Colombia y en los lugares donde tenemos el conflicto armado, seguramente menos niños irían a la guerra. Entonces, si yo estoy en el Congreso, lo que tengo que trabajar es por el deporte y por la paz de Colombia, que eso es como lo fundamental. Y cómo más mujeres ingresamos al deporte y las sacamos de la guerra. Casos hay muchos, ¿no? El de Sudáfrica, por ejemplo, que son contextos distintos, pero bueno, el de España, la España posguerra civil y el deporte es... Es que también la Segunda Guerra Mundial, ¿con qué se hizo? Los Fuegos Olímpicos de Berlín. Exactamente. Entonces... Y la posguerra tuvo esa selección de Alemania campeona del Mundial del 54, por ejemplo. Exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos que meternos muy fuertemente y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando en torno a... Y que hemos creado asodeportes para trabajar en torno a los compañeros deportistas que ya están retirados, que a veces uno se retira del deporte y no le da noción de trabajo. Entonces, la posguerra a nosotros nos tiene que servir para mejorar la paz en Colombia. Claro, claro. Además, ustedes son espejos para nuevas generaciones. En fin, tantas cosas que pueden servir. Sí. Y que no se pierdan los espejos, ¿no? Porque muchas veces se pierden y quedan por allá. No, y son los ejemplos. Miren, en el 2000 ganamos la medalla de oro, después siguió Mabel, después siguió Diego, María Luisa Calle y hoy en el 2012 fuimos, fueron ocho medallas. Entonces, eso quiere decir que sirven los espejos. No, pero ¿con quién seguimos? ¿Con quién? Con Hugo. Con Hugo. Muy bien. Ahí está Hugo Caiba. Hola, María Isabel. Mi pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar con el plan padrino que se está manejando en Engativay Sur? Venga, a mí se me mete una terquedad y he estado en ese tema. Y a veces uno no puede tener toda la ayuda del Estado colombiano para hacer lo que uno quiere hacer. Por eso, nosotros a través de Azodeporte hemos empezado a hacer unos programas donde buscamos una… aquí en Bogotá hemos buscado dos, vamos en dos localidades donde tenemos unos programas con niños en gimnasia, vamos a tener en baloncesto, en judo, en karate, donde vamos a empezar a trabajar con ellos y buscarles los recursos necesarios para que puedan entrenar. Y es buscar los barrios marginales porque allí es donde está el peligro de nuestra juventud. Claro. Entonces, eso lo vamos a hacer como sea y lo seguiremos haciendo. Y si no son campeones olímpicos, no importa, van a crecer dentro de esa escala de valores. A ver, para mí lo más importante es lograr que el niño entre al deporte. Claro. Ya el entrenador y el tiempo le dirá qué va a hacer. Sí, pero igual si va a ser abogado o va a ser chofer, pues igual tiene ya una escala diferente, tiene como parámetros distintos para vivir la vida. Y una responsabilidad porque el deporte te da responsabilidad. Exacto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos entre Víctor y Jaime? Jaime. Jaime. Pobre Víctor. Usted era quien hace con Víctor. A ver, ¿qué hacemos? Jaime pregunta. Doctora María Isabel Urrutia, ¿cuál sería la política que usted le propone al gobierno para tener unos semilleros olímpicos? A ver, yo siempre he dicho que el Estado colombiano tiene que empezar a hacer una política de Estado frente y mirar el deporte no como la semisciencia ni no como los pobres, sino que hay que empezar a trabajar todos los semilleros, que es lo que me he dedicado estos últimos cuatro años sabáticos que no he estado en el Congreso, y es a fomentar que se haga deporte, no solamente en Bogotá, sino en casi todo el país. Y la política de Estado de Colombia debe ser parecida a lo que está haciendo Bogotá hoy, con las 40 por 40. Y es que en cualquier gimnasio, en cualquier parte lejana de Colombia haya un entrenador. Y que los niños puedan prepararse y que los niños lleguen a saber y a entender el hecho del deporte. Mire, nosotros, yo pienso que es que a veces falta de visión, falta de muchas cosas. El deporte era un tema que no había casi plata. Cuando yo estuve en el Congreso de la República, nosotros en la tributaria del 2002, la ley 788, metimos los cuatro puntos adicionales de la telefonía celular. Eso es mucho recurso en los que hay en Colombia. Pero claro que sí, entonces, ¿y entonces? Pero entonces uno ve que se quedan en el Ministerio de Hacienda. ¡Ay, Dios mío! Entonces hay que empezar a hacer programas serios y concretos. Mira, a mí me da mucha tristeza a veces porque aquí se le mete toda la fuerza el último año, el año anterior a Juegos Olímpicos. Yo pienso que uno no se prepara el último año, uno se prepara los cuatro años completos para poder... Pero hay un ciclo olímpico, ¿no? Que arranca con Bolivariano, si es. Claro, que arranca. Hoy debiéramos estar arrancando y que los muchachos tengan toda su preparación porque la 788 tiene un parágrafo ahí donde nosotros metimos que también debe ser para la preparación de los deportistas del ciclo olímpico. Es muy poco lo que se hace porque esperan, esperan, esperan y lo hacen es al último. Como cuando la plata está allí, solamente hay que presentarle el proyecto Hacienda. Pero yo me devuelvo a lo que usted estaba diciendo del 40x40 llevado a todo el país. Y yo digo, hombre, pues, es que con el biotipo de los colombianos, que en el Pacífico usted encuentra unos personales de un biotipo en el altiplano cundiboyacense de otro y usted hace una sumatoria y encuentra capacidades de deportistas impresionantes y uno dice, oye, ponen un poquito de seriedad. Mire, Bulgaria es una cosita así de chiquitica. ¿Sí? Bulgaria repartió su país en cuatro y montó cuatro centros de entrenamiento. Y de ahí usted encontraba que Bulgaria es buena en todo, en gimnasia, en lucha, en no sé qué, en todo eso, en pesa. Colombia tiene todos los climas, todos los biotipos. Todos. Y aquí no hemos sido capaces de montar 15 centros de entrenamiento, con 15 que tengamos y con la plata que tenemos alcanzaría y seguramente nosotros empezaríamos a hacer una potencia a nivel del mundo. O sea, hoy estamos contentos porque le vamos a ganar a Venezuela en los Juegos Bolivarianos. Yo estaría triste. Sí. Porque es que los Juegos Bolivarianos podemos decir sin desmeritar lo que están haciendo los compañeros allí, que están compitiendo por Colombia, que por fin le vamos a ganar a Venezuela. Los Juegos Bolivianos son los Juegos Nacionales de Colombia. Sí, claro, sí. En realidad sí, no digo mentiras. Entonces, yo me sentiría muy tranquila, muy orgullosa en el momento que nosotros hiciéramos estos centros de entrenamiento donde haya más deportistas y empecemos a jugar y a ganar Juegos Suramericanos, a ganar, estar en Juegos Centroamericanos, pelear Juegos Panamericanos y eso nos da el resultado para tener muchísimas más medallas en Juegos Olímpicos. Entonces, solamente si haces un esquema de la prioridad de lo que querés llegar, seguramente tendríamos eso. Pues usted que estuvo en el 88 no me deja mentir. China obtuvo su primera medalla de oro en el 88, ahora pelea. Ganó, hizo sus Juegos Olímpicos y los ganó. Imagínese. Y peleó los de Londres. Es como proyectarse a lo que querés. O sea, nosotros tenemos que proyectarnos a pelear con Canadá y Estados Unidos Juegos Panamericanos. Pues con su terquedad seguramente vamos a dar pasos agigantados. No la pierda nunca, por favor, María Isabel, y no deje trabajar por el deporte, porque la verdad es que debe ser un ejemplo de convivencia el deporte. De eso se trata. Muchas gracias por esta hora. No, a ustedes muchas gracias y bueno, ya parte de mi terquedad se está dando. Vamos a tener escenarios deportivos en el Chocó. Buenísimo, allá estaremos los dos nacionales. Habrá que ir María Isabel Urrutia al aire. Buenísimo, allá estaremos los dos nacionales. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.